Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí Esta vez para continuar con una comparativa Bueno, más que una comparativa Un test de velocidad, un enfrentamiento Entre los mejores navegadores web para Android Para saber o intentar averiguar Cual de ellos nos ofrece mayor velocidad Y rendimiento en nuestros terminales Android Bien, si ayer enfrentemos a Google Chrome Contra Firefox Y salió claramente vencedor Chrome Hoy, por petición de usuarios del blog Vamos a enfrentar al navegador web de Google Chrome Google Chrome contra Dolphin Browser Vamos a hacerlo del mismo modo que lo hicimos en el vídeo anterior Y por ejemplo, primero en el eje G2 Que es el que tengo a mi izquierda Vamos a rodar o ejecutar Dolphin Browser Y en el eje G3, que es el que tengo a mi derecha Vamos a ejecutar Chrome Y después, para que nadie piense De que por ejemplo Chrome pueda ganar O Dolphin pueda ganar Depende de como vaya el resultado Porque está en un terminal o otro Vamos a hacerlo al revés Para que sea lo más justo posible Bien, vamos a empezar abriendo Las aplicaciones Vamos a abrir los navegadores en 3, 2, 1 Ya Vamos a abrir Ahora, por ejemplo La página de Android 6 Recordad que en mi derecha está Google Chrome Y en mi izquierda está Dolphin Browser Vamos a abrir Android 6 En 3, 2, 1 Ya De momento Vuelve a cargar antes la página El LG G3 Con Google Chrome Que el LG G2 con Dolphin Browser Vamos a entrar en un artículo En cualquiera de ellos Incluso todavía el LG G2 está cargando las imágenes Que el LG G3, o sea Google Chrome ya ha cargado perfectamente Vamos a abrir por ejemplo este Entrando en el artículo en 3, 2, 1 Ya Vamos a repetir Entrando en el artículo en 3, 2, 1 Ya Vuelve a superar con creces Google Chrome A Dolphin Browser Pero Bastante más rápido Que El navegador Del Delfín Blanco Bien Vamos a cargar A cargar otro post más A ver si nos sale alguno que se ha parecido Para ser Lo más justo posible En estos relacionados Vamos Entrando en el artículo en 3, 2, 1 Ya Lo mismo de antes Vuelve a ser más rápido El dispositivo De la derecha El LG G3 Que recordemos que tiene Google Chrome Frente a Dolphin Browser Vamos a ir para atrás Ahora no le he dado a la vez Volvemos a ir para atrás Bien Ahora vamos a hacer Lo que hicimos ayer Abrir el catálogo de Funhaus Y ver como se mueve en ambos terminales Entrando al catálogo en 3, 2, 1 Ya Vemos como Por Normas generales Mucho más rápido Google Chrome Que Dolphin Browser Por lo menos En El LG G3 Vuelve a Mucho más rápido Chrome Que Dolphin Browser En el LG G2 Ahora haremos el cambio A ver si el resultado Es el mismo Vamos a pasar el catálogo Y aquí En el deslizamiento De las páginas Más o menos Es lo mismo Van a la par En rendimiento De Bien Vamos a salir Y ahora vamos a hacer Lo propio Al revés Vamos a hacer El cambio Y ahora En El LG G3 Vamos a rodar Que es el terminal Que tengo a la derecha Dolphin Browser Y en el LG G2 Google Chrome De momento decirles Que como habéis podido ver Google Chrome Es mucho más rápido Vamos a hacer la prueba La inversa Entrando en los navegadores En 3 2 1 Ya Entrando en Android 6 En 3 2 1 Ya Aquí parecen ir a la par Quizás incluso Ha ido un pelín Más rápido Dolphin Browser Vamos a entrar En el primer artículo Entrando en el artículo En 3 2 1 Ya Perdón Que he picado Dos artículos diferentes Pero bueno Vemos que ha entrado Primero El LG G2 Vamos a repetir La prueba Entrando en el artículo En 3 2 1 Ya Y lo mismo Veis Que el LG G2 Que es el terminal De la izquierda Que en este caso Tiene Google Chrome Ha ido Más rápido Vamos a hacer El scroll Hacia abajo Y vamos a entrar En el artículo De Como lo de Android con Framarot Entrando en el artículo En 3 2 1 Ya Como veis Acaba de cargar Perfectamente La página Google Chrome Voy a quitar el anuncio Y ha estado Bastante tiempo Antes Disponible Que Dolphin Bowser En el LG G3 Vamos a acabar Con la prueba Del catálogo A ver si lo tengo guardado Vamos a acabar Con la prueba Del catálogo De De Phonehouse Lo tengo aquí Ah Vale si Aquí Marcadores Del móvil Aquí Vamos a entrar En el catálogo De Phonehouse En 3 2 1 Ya El resultado Es el mismo De antes Como podéis ver Es mucho más rápido El navegador Chrome Que Dolphin Así que Espero Haber Resuelto Las dudas De Usuarios Que nos han Escrito Demandando Esta comparativa En la que Yo creo Que la cosa Está Bastante Clara Y El LG G2 O el LG G3 Da lo mismo El terminal Que sea Rueda mucho mejor Y nos da Más Sensación De velocidad Y más Eficacia Google Chrome Que Dolphin Browser Vamos a entrar Una vez más De nuevo En el catálogo Entrando en el catálogo En 3 2 1 Ya Es lo mismo Como lo ha Si ya podéis ver Como ha cargado Mucho antes Google Chrome Que Dolphin Browser Bien Esto 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 está acabado Ya Habéis podido Comprobar Por vuestros Propios ojos Como Es mucho más rápido El navegador web De Google Google Chrome Que Dolphin Browser Si ayer Ya le pegó Un repasito A Firefox Hoy Ha hecho lo propio Yo creo que Incluso Incluso más que ayer Con Dolphin Browser Recordad que Aquí no estamos hablando De las características De un navegador O otro Ni especificaciones Que tenga Ni Si no Simplemente Estamos hablando De su Rendimiento Puro De su ejecución De páginas web Y como habéis podido ver Tanto En un terminal Como en otro Ha ido mucho más rápido Google Chrome Que Dolphin Browser Así que En esta sesión Podemos dar Como ganador A Google Chrome En contra De Dolphin Browser Bien Este es el segundo Vídeo De este test De velocidad O comparativa Entre navegadores Vendrán más Vídeos Si tenéis Alguna petición Para que comparemos A algún otro Navegador Solo tenéis que dejar Vuestro comentario En el blog Y bueno El próximo Decirles Que será Opera Ya que Nos lo Han solicitado En los comentarios Lo dicho Espero les guste El vídeo Que os haya gustado Y nos vemos En otro vídeo Hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!